La gobernadora de los pueblos originarios indígenas de Zacatecas, Sandra Andrade Rubalcaba, dijo que las necesidades de los pueblos indígenas son del conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien esperan el respaldo social y económico. Yo creo que el presidente de la República tiene un amplio conocimiento de las necesidades que estos pueblos originarios indígenas necesitan y que en verdad, lo acabo de mencionar, no trabajaremos aislado a ninguna organización ni a ningún gobierno, estaremos mano a mano, hombro con hombro, y yo creo que también las políticas públicas que está impulsando el presidente de la República, el licenciado López Obrador, va bien de todas las comunidades indígenas. Sabemos también que los recursos en ocasiones no alcanzan para satisfacer todas las necesidades y por ello es muy importante crear este tipo de organizaciones, este tipo de apoyos, que tenemos hermanos, que tenemos compañeros, que tienen buenas intenciones para poder avanzar en esta inclusión de los grupos más vulnerables, que aparte de vivir en extrema pobreza, vienen excluidos por el origen que tienen. La gobernadora dijo que hasta la fecha no se cuenta con apoyos gubernamentales, por lo que se busca el apoyo de la iniciativa privada. Hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de apoyos, como lo comentó el gobernador Abraham, él está gestionando por otro tipo de financiamientos que no viene nada por parte de los gobiernos ni municipales, ni estatales, ni federales. Esta es una iniciativa privada y que esto vendrá a fortalecer lo que ya está presupuestado tanto del Instituto Nacional Indígena como lo hagan otros gobiernos que estén trabajando de la misma manera. En próximos días, la gobernadora Sara Andrade se reunirá con el gobernador Alejandro Tello para exponer las necesidades de los pueblos indígenas en la entidad. La relación con el gobernador es una persona muy sensible a esto. Yo he tenido relaciones con otros temas. Tenemos también una entrevista con él para comentarle de nuestro programa y nuestros proyectos de trabajo y creo que no va a estar negado a esto porque sabemos que tanto él como la señora, la doctora, su esposa, están trabajando también con estos grupos vulnerables y queremos hacerlo de la mano para poder avanzar más fácilmente. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Janen Morales.